Bien, estamos haciendo el análisis este, ya. Entonces, su representación gráfica es importante. Entonces, acá, por ejemplo, en este análisis acumulativo. Ya. Vamos a graficar esto. Con respecto a estos valores. Bueno, el colesterol, vamos a asumir que puede optar por valores menores a 1.651. Eh, que podríamos considerarlo hasta cero, ya, como valor este de acá. Bien. Ya, de este análisis acumulativo, obtenemos la siguiente gráfica. ¿Listo? Estoy graficando los filómetros de partícula respecto a los valores del análisis acumulativo. Pero, eh, en este caso, ya, generalmente se grafica en orden inverso de las partículas mayores a las menores. Entonces, acá, hay que valerse de maña, como tiene que ser. A ver. A ver si puedo. No sé, la gráfica no quiere. A ver. No, ahora sí. Dar formato a E. ¿Ya? El valor en orden inverso. Entonces, empezamos del mayor al menor. ¿Ya? Por otro lado, esta escala. Lo vamos a llevar a 1, porque no sobrepasa más del 100%. Y vamos a colocar en 1. Y que sea de 1 en 1. Bien. Vamos a ver. ¿Qué pasó con? Con el 0 es 1. Ya. Está bien. Acá. Para que se pueda apreciar más, vamos a agregar las líneas principales. Ya tenemos la gráfica del análisis de tamizado acumulativo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a darle, que sea una línea sólida. Aquí no se da muy gruesa las líneas de unión. Y esa sería nuestra gráfica. ¿Listo? Entonces, fíjense de que esto es lo que se conoce como un análisis de tamizado ideal. Es decir, de que no puede haber partículas mayores a los espacios luz que tiene un tamiz real. Bueno, les decía de que, si por ejemplo, a ver este de acá, a ver un retín, vamos a ver un dibujito. Don León Tamiz. Bien. Estamos acá. Necesito las líneas de un tamiz. Bueno, vamos a asumir, de que este es el tamiz. ¿Qué tenemos acá? Bien, digamos, estamos alimentando a este tamiz de estas partículas. Esta partícula puede pasar. ¿Ya? Pero, en el caso de esta partícula, que voy a dibujar, mirá dónde voy a dar esta forma. Si cae de esta forma, va a pasar este tamiz. ¿Ya? Pero, si esta partícula no cae de esa forma, si no cae, cae de esta otra forma, no va a pasar. Entonces, un tamiz ideal se define como aquel que existe una separación nítida del espacio luego que tiene un tamiz. Pero, eso es idealmente, ¿no? En la vida real puede pasar, es casi, en que las partículas que son irregulares, lógicamente que van a poder pasar dependiendo como estas atraviesen el tamiz. ¿Ya? Entonces, fíjense que estas otras que son partículas de menor granulometría, van a pasar este tamiz. Variación. No quiere, sí. Se ha hecho. Bueno, ahora sí. ¿Listo? Más o menos a eso se refiere. ¿Ya? Ahora, si quisiéramos hacer un análisis en un tamiz especial en la cual en la vida real yo hice mi análisis en escala de laboratorio y medía esta curva. ¿Ya? Y, si yo tuviera, por decir, en vez de 20 kilos, yo agarré 20 kilos y se me prueba y ya está. Pero yo tengo 200 toneladas de este material que presenta esta granulometría. Entonces, fíjense, si se tiene un grámosle 100, ¿Ya? 100 toneladas de material que presenta la granulometría de los 20 kilos que fueron tamizados en escala de laboratorio. ¿Ya? Y se dispone de un tamiz que es de 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 2000 in el de Gracias. Aquí la pregunta es cuál será la cantidad de material fino, material grueso, material retrasado de esta alimentación. Esos son los tipos de problemas. O sea, ustedes hicieron un análisis de tamizados en pequeña escala, pero ustedes tienen una cantidad grande y ustedes disponen de un tamiz en el cual van a cernir estas 100 toneladas. Son 100.000 kilos de material sólido y cuyas características son las que nos da el problema de análisis de laboratorio. Entonces piense de que aquí ya no hay este problema. Vamos a hacer una cosita para arreglarme esto de acá. Bueno, hasta acá. Y aquí. Y listo. Este es el tamiz de 2 milímetros. Y nosotros vamos a tamizar cuánto? 100 toneladas. Bien. Tenemos acá como dato. Ya entró Godito Bonilla. Tenemos aquí como dato 100 toneladas. Bien. ¿Cuánto de estas 100 toneladas van a quedar rechazadas? De acuerdo a este análisis de tamizados de ANFA. ¿Y cuánto de material fino? Para poder determinar esto, tenemos que basarnos en la curva de análisis de tamizados acumulativos. ¿Y cómo? Yo me voy acá a 2 milímetros. ¿Ya? Intercepto acá. Y lecturo en este punto. La otra forma. La otra forma, aunque... Tendríamos que interpolar acá. Si me voy a los datos. ¿Ya? Nosotros estamos entre estos dos. Porque 2 milímetros está inferior a este valor que tenemos. Y tendríamos que interpolar. ¿No? La otra forma es como les digo. Venimos acá. ¿Ya? Y aquí un ratito vamos a ver. Si agregando una línea de tendencia. Que sea polinómica de segundo grado. No va a dar. Tampoco logarítmica. No va a dar. No, no sale. No sale, joven. Entonces. Tenemos los valores de X y Y. X y Y. Si X es 2. Que es el dato del problema. Tenemos el primer punto. En que Y vale 0. Y podemos darle por tanteo. ¿Ya? Para más o menos estimar cuál sería el análisis acumulativo. Si no, directamente podríamos ir a la imagen y le estudiar acá. Esa sería la otra forma. Bueno. Aquí. La otra sí es 2. Bueno. Como lo bien sea el tanteo. 2 más o menos. Estaría en 0.39. Voy a ponerle 0.39. Lo que estoy haciendo es. Lógicamente que un papel milimetrado es más fácil. Pero como. Estamos con esto de cálculo. ¿Cómo podemos graficar esto? Me vengo acá. ¿Ya? Y. Seleccionar datos. Ahí ya. Vamos a darle los valores de la serie X. Que vienen a ser estos dos. Y los valores de la serie Y. Que vienen a ser estos. Entonces estamos interceptando nuestra gráfica en esos dos puntos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ti o ti? Bueno. Y la otra es de que si X es 0. Ya. El punto estimado de corte del análisis este. Vendría a ser 0.39. Bien. Bien. O sea. Es para interceptar a este punto acá. Bien. Entonces. En base a ello. Seleccionada conformadamente. Vamos a agregar. En serie 1. Valores de la serie X. 2 y 0. Valores de la serie Y. Bueno. Si no hay. Para mí que no hay mucho error. ¿Ya? Entonces. Esto significa de que un. 39% de las partículas. Vienen a ser. De fino. ¿Ya? Y la diferencia. El uno coma. Tanto. Vienen a ser de partículas. Mayores. Dos milímetros. ¿Ya? Entonces. Esta de acá. Fino. Y de aquí para allá. Material grueso. Entonces. Esa es la forma. En que se efectúa el análisis. ¿Ya? Entonces. Acá. Tenemos lo siguiente. Se considera. F. Bueno. Lamentablemente. Esto viene del inglés. Alimentación. Bueno. Lo van a ver ustedes en los libros. Yo puedo ponerle A. Podría ponerle F. Acá fino. Pero vamos a hacer lo que hacen los libros. Y acá. Los finos. Van a ser B. La cantidad de finos. Bien. Un ratito. Jóvenes. Please. Paciencia. Y los rechazados. B. ¿Ya? Y los finos. B. Bien. Entonces. Aplicando un balance en materia. F. Aquí es igual. Estos jóvenes. Aquí es igual a F. ¿A qué es igual a F? F. F es igual a B más B. Bien. Entonces. F. Es igual a B. Más B. ¿Listo? Aquí. Nos dice. De que la fracción. De partícula fina. A 2 milímetros. Viene a ser 0.39. Que es el valor que hemos interceptado acá. Para 2 milímetros. ¿Ya? Entonces tenemos de que las partículas finas. de AXU. A ver. Tenemos acá la relación de 0.39. ¿No es cierto? Ya. Entonces tenemos. De que este valor estimado. De la análisis de intersección. De 0.39. Que corresponde. De que hay un 39% de partículas inferiores a 2 milímetros. ¿Ya? Entonces. Esta relación. Es igual. A lo que viene a ser la fracción de fino. De B. Respecto a B. ¿Listo? O caso contrario. Este B. Dividido entre D. Lo voy a colocar acá. Viene a ser esa fracción en peso. De lo que existe. De partículas inferiores. A 2 milímetros. De lo que ingresó. En la alimentación. ¿Está claro? ¿Está ahí jóvenes? Hola. Si no se entiende. Esto es grave. Sí. ¿Está bien? Bien. Entonces. Si se entendió. Está el peluche. ¿No? Entonces acá lo siguiente. Entonces lo fino. ¿Ya? B. Esto de acá. D. Pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad. ¿Ya? Entonces esto pasa a multiplicar acá. Y tenemos que. A ver. No. Estima. No lo he dicho. Estima. Es F. ¿Ya? D sobre F. De lo que. Hay en la alimentación. Ahora sí. Y aquí es F. ¿Pero cuánto es F? Son 100 toneladas. ¿No es cierto? Porque la alimentación. Si ustedes se fijan acá. En la figura. Tenemos que es de 100 toneladas. ¿Ya? Entonces. ¿Ya? 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 ¿Y cuánto va a ser de? La diferencia. ¿No? Entonces. Esto es igual a 39. y las partículas gruesas mayores a 2 milímetros que van a quedar retenidas en esta mía es la diferencia de 100 menos 39. Eso será en un caso de esta mía ideal. ¿Ya? Entonces esto es igual a 100 menos 29. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Bueno. Voy a hacer un resumen de esta avanzada forma rápida y con esto terminamos la clase. Habíamos empezado viendo ya en el Word una explicación de lo que viene a ser un análisis diferencial a partir de una muestra de 20 kilos que fueron tamizados a través de tamices de 4, 6, 8, 10 mallas y el colector que son en la base donde seleccionan partículas inferiores a 1,651 milímetros que tienen los tamices de 10 mallas. Esto lo habíamos encontrado en internet. Esto, el análisis diferencial es nada más que dividir 2 entre 20, 3 entre 20 y lo expresamos en forma porcentual y aquí hicimos una explicación en qué significa 10, 15, 7 y después hicimos un análisis del acumulativo que también dimos en esta expresión. Luego lo avanzamos ya no en 100 sino en 1 y hicimos la gráfica ¿De qué? De las partículas que fueron retenidas en la malla de 2 milímetros que corresponde a diámetros de partículas de 4, 6, 99 milímetros y así se lesionan. En base a esto hicimos la gráfica siguiente y nos pusimos como ejemplo ¿Qué pasaría si nosotros teníamos 200 de ese material y se va a usar un tamiz de 2 milímetros? Entonces nos vimos esta gráfica de análisis de tamizado acumulativo y bueno les decía que si fuera un papel milimetrado fuera fácil pero acá lo que hemos hecho es usar un valor por tanteo que intercepta esta curva con una malla de 2 milímetros y nos dice que un 39% corresponden a partículas finas y las demás corresponden a partículas mayores a 2 milímetros. Ese análisis en forma gráfica lo explicamos de esta forma de que este es el tamiz donde lo que entró a este tamiz de 2 milímetros es de 100 toneladas y se desea saber cuánto vamos a obtener de esta 100 de partículas inferiores a 2 milímetros y cuáles van a ser las retenidas. En base al concepto del tamiz ideal ya aplicamos este balance nos vemos acá donde nos dice de que la fracción ya de fino partículas inferiores a 2 milímetros son el 39% de lo que ingresó como alimentación entonces en base a ello se determinó 39 toneladas de fino y 61 toneladas de partículas mayores a 2 milímetros. Bueno jóvenes con esto ya habíamos tamizado mañana volvemos a esto tenía que explicarlo necesariamente así como lo expliqué hoy día porque son así los exames aproximadamente de comprensión y no son difíciles ¿no? ¿Alguna pregunta jóvenes? Mañana y sábado dije Mañana bueno para lunes mañana voy a subir los videos hoy los envié a a un joven para que me los suba y me envíe el enlace mañana voy a buscar mis videos de las clases anteriores que vi de esta materia y los voy a subir al portal y este tutorial se los voy a enviar hasta mañana también ¿Listo? Por favor ingeniero y ingeniero el formular en Excel que está elaborando igual lo va a subir para que lo podamos descargar claro incluso lo voy a mandar vía whatsapp este de acá sí señor mejor menos 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 donde dice mod 1 mod 2 porque son los modelos de examen que tome y esto va a ser su examen ya ábralo para que veamos a ver ingeniero igual igual lo envía envíelo de una vez envíelo pein no dos vinos vale envíelo aunque sea por los reyes magos vamos a despedirnos que tengan un buen fin de semana jóvenes cuídense mucho cuídense mucho José bueno están todos jóvenes no los veo en cámara tienen vergüenza no quieren que los conozcan porque son así a ver participantes que milagro veo más veo catorce que bien muy bien ahora sí buenos jóvenes que tengan un buen fin de semana ¿listo? nos vemos ¿qué tal? caba bonilla tu hermano era bien oye bonilla que les oye bien jóvenes caba lindo el tío